¿Departamento de Casa y Pesca de Wyoming? Estoy algo preocupada por Joe. Se fue a la montaña de las Bermudas buscando a un cazador y ahora él desapareció. Algo está ocurriendo en esa montaña. Es oficialmente un homicidio. No quiero que compartan esa información. No me jodas. Maglanaján, deshazte de él. No deberías estar en el hospital. Alguien cazó. A un cazador. Tres fichas de póker iguales en tres escenas del crimen. Esto es una obra de un asesino en serie. Joe Pickett. ¿Por qué tardaste tanto? O me dices lo que sabes y otra persona inocente va a morir. La persona que mató a ese cazador debería ser honrada. Klamath Moore, activista anti-casa. Hay rumores de protestas armadas organizándose en Saddle Street. Ese hombre del gobierno es quien hace posible la caza. Preguntarnos quién es el asesino no nos ha llevado a ningún lado. ¿Qué tal? ¿Por qué? Pickett cree que puede jugar a ser el policía. ¡Suelta el arma! ¡Al piso! Nadie confía en un hombre solo en la naturaleza. ¡Ahhh! ¡Suelta el arma! ¡ישlo! ¡Ahh! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! ¡Suelta el arma! Gracias.